Miércoles 21 de Julio del 2023 Abook News, estas son las noticias legales para que inicies bien informado 1. Betsy Chávez ya está tras las rejas Betsy Chávez ya se encuentra en la carceleta del poder policial luego de que los agentes de la Policía Nacional de Perú llegaran hasta su vivienda en Tacna para detenerla por la orden de captura que emitió el juez César San Martín Castro de la Corte Suprema de Lima por su presunta participación en el golpe de Estado que dio Pedro Castillo el 7 de diciembre del anterior año 2. Atención Lima, convocatorio laboral para abogados La Municipalidad de Punta Negra está buscando abogados bajo el régimen CAS para que labore como auxiliar coactivo debe tener en mínimo dos años de experiencia en el sector público o privado y un año de experiencia específica desempeñando funciones afines al derecho tributario o administrativo o municipal de preferencia en gobiernos locales debe haber llevado cursos de derecho administrativo o procedimiento administrativo general o de cobranza coactiva tributario o derecho municipal la remuneración será 2.900 soles e interesados postular vía mesa de partes física de la referida Municipalidad en Avenida San José y Los Calamares sin número de 8 a 12 de la tarde plazo máximo para postular el día viernes 23 de julio mayor información en los links de los comentarios 3. Ofrecen archivar casos por destituir a ex Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos Grave denuncia realizó la Fiscal Suprema y ex Fiscal de la Nación Zoraida Ábalos refiriendo que coordinadores parlamentarios y asesores del actual Ministerio Público están coordinando con congresistas para archivar sus casos a cambio de su destitución 4. Atención Huánuco Convocatorio laboral para abogados Osinermín de la ciudad de Huánuco busca abogado para laborar bajo el régimen CAS como abogado de la Defensoría Pública en el nuevo Código Procesal Penal debe tener competencias como habilitación vigente 4 años de experiencia general y 2 años en específicas como analista legal o equivalente el plazo para postular es hasta mañana 22 y el 23 de junio sueldo 7.200 soles mayor información en los links de los comentarios 5. Expedición en los restos del Titanic dejó a un buzo y a 4 millonarios bajo el agua lo que comenzó como una fecha más en la agenda de expediciones de Ocean Gate para conocer los restos del Titanic terminó con la desaparición de 5 pasajeros dentro de un submarino entre ellos 4 multimillonarios y un buzo experimentado en la lista de tripulantes aparecería Stockton Rush director ejecutivo y fundador de Ocean Gate compañía detrás del viaje a bordo también estaban los pakistanís Shahzada y Sulaiman Dabó padre e hijo conocidos por el conglomerado familiar grupo Dabó 6. Última semana de inscripciones 3. Preventa, Diplomado en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica este martes 4 de julio inicia el Diplomado en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica cuya preventa culmina este viernes 23 de junio este evento está coorganizado por los ilustres colegios de abogados de Huánuco, Callao y Eibuc360 contará con doble certificación ponentes de primer nivel entre jueces, servidores públicos y abogados de reconocida trayectoria mayor información al 98686-5573 o 977-154-181 y esas fueron las noticias de hoy hasta mañana